Se llevó a cabo una ceremonia fúnebre en la iglesia Roanoke, en Virginia, en memoria de los dos periodistas que perdieron la vida al ser baleados al momento en que hacían una entrevista en vivo. Las víctimas, usted lo recuerda, Alison Parker, y su camarógrafo, Adam Ward, fueron asesinados por un excompañero de ellos que después se quitó la vida. El servicio religioso fue celebrado por oficiantes de varias religiones. Durante la ceremonia habló el director del canal para el que trabajaban, Jeff Marks. Con el cargo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana, a las 5.4 Centro, en Telemundo.